Tras el anuncio de la segunda temporada de Médicos Línea de Vida, el productor José Alberto Castro compartió que se espera que este proyecto inicie sus transmisiones en el año 2021. Según el productor aseguró esta historia fue una oportunidad perfecta para seguir creando dramas que se ganen el interés del público. Y por su éxito desde el 8 de febrero del 2020 Televisa renovó la producción de Médicos Línea de Vida, para una segunda temporada. Protagonizada por Livia Brito, Daniel Arenas y Rodolfo Salas, este drama médico, producido y creado por José Alberto Castro, se desarrolla en el Hospital de Especialidades Médicas, uno de los más atareados de México por la cantidad de urgencias que atiende, y porque también alberga a las mentes más experimentadas en cada una de las ramas de la medicina. Desde el primer capítulo emitido el 11 de noviembre del 2019 hasta el último que fue el 8 de marzo de 2020, la telenovela alcanzó una audiencia de 3.5 millones de televidentes, y se espera que en la segunda entrega rompa rating de audiencia. Recordando un poco de la drama, inicia con el doctor Gonzalo Olmedo, un idealista y abnegado médico internista, que es designado director tras la repentina muerte de su antecesor. Al asumir su cargo descubre el complejo funcionamiento del hospital que tiene las carencias propias de un sistema de salud pública en crisis y problemas de corrupción. Para llevar a cabo la transformación, Gonzalo recluta a un grupo de destacados profesionales que curan los casos más complejos, y al mismo tiempo deben de sanar las heridas de su propia vida. En el último episodio vivimos momentos impensables como cuando David sufre un accidente a bordo de la ambulancia del hospital y es atendido por Arturo, su rival en el amor, quien dejó toda la enemistad de lado y le salvó la vida. Regina por su parte, prefirió perdonar a David e intentar rescatar su amor, luego de tantos momentos difíciles. Finalmente, Mireia testificó en el juicio de Gonzalo, y señaló a René como el responsable de poner el medicamento en el cuarto de la esposa de Gonzalo, quien después de eso fue absuelto, y regresó como director del Instituto de Especialidades Médicas. En tanto, René fue encarcelado. Todavía la segunda temporada de esta historia está sobre el escritorio de los productores, pues están trabajando arduamente en el libreto para poder llevarnos una historia llena de romance y a la vez de acción. Pero sabemos que iniciará con el despertar de la paciente que tienen aislada y en coma, una paciente muy especial que entendemos será Alejandra Ponce, la abogada del bufete Vegas y asociados. Aunque aún no han confirmado que actores serán parte del elenco de la nueva entrega, se escuchan los rumores de que los personajes principales vuelven de nuevo a este instituto. Por lo que entendemos que veremos a... Rodolfo Salas como Arturo Molina, entre otros grandes actores que formaron parte de esta drama. Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando sobre cualquier nuevo detalle de esta nueva temporada de Médicos Línea de Vida. Vamos a hacer una segunda temporada la cual se plantea para el próximo año y bueno habrá que empezar a trabajar en cómo escribirla, qué desarrollar, qué hacer. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más y recuerden compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.